Un horrible accidente de tránsito se produjo esta semana en una carretera de la ciudad de Chelyabinsk, en Rusia, donde una pareja encontró su fatal destino. Chocando contra una tractomula, la cámara de seguridad del camión grabó todo, mientras el vehículo andaba por una vía, la cual estaba cubierta de nieve. Producto de la temporada invernal, así que los conductores debían tener cuidado. En ese momento, se ve a lo lejos un carro pequeño, el cual empezó a patinar, girando desde su parte trasera hacia la derecha, quedó de costado en el carril contrario y la tractomula se lo llevó de frente. Al momento de detenerse, el conductor del camión intentó auxiliar a los pasajeros del auto, pero solo encontró los cuerpos destrozados y ensangrentados de un hombre y una mujer, de 43 y 35 años respectivamente. Advertencia. Las siguientes imágenes contienen material susceptible. Se recomienda discreción. Menor que iFrame width igual a 640, height igual a 360, src igual a www.libeleac.com barra e barra cor barra baja 1 5 5 2 9 3 3 4 0 2. En border igual a 0, a la full screen mayor que menor que, iFrame mayor que. ¡Suscríbete al canal!